Definitivamente el arma que traemos el día de hoy es una de las menos utilizadas en Call of Duty Mobile y bueno es entendible porque si hablamos de subfusiles la verdad es que ésta no sobresalen prácticamente nada la cuestión es que estos días ha sido protagonista de unos cuantos bufeos que ha recibido ¿Estará ahora sí a la altura de los subfusiles meta? Pues vamos a probar la Razorback el día de hoy La estuve probando en varias partidas y los accesorios que más se ajustan a mi son primero que nada nos vamos a boca de cañón y le vamos a poner un compensador ligero o WC que mejora un poco la estabilidad del arma El alcance de la Razorback la verdad es que no es que sea lo mejor del mundo por eso vamos a ponerle un cañón ligero y extendido de MIP como el cañón perjudica un poco la velocidad de apuntado una culata combat YKM puede solventar bastante bien este problema Esta vez incluso siendo subfusil voy a ponerle un láser o WC en vez del 5MW Por último para mejorar nuevamente la velocidad de apuntado adhesivo de empuñadura punteado Ya habiendo finalizado todo estos son los accesorios que vamos a usar el día de hoy La primera ventaja va a ser sin lugar a dudas un peso ligero porque vamos a estar rusheando con el arma El siguiente me ha gustado bastante como me ha ido con un lleno de energía pero también podría recomendar una dureza Por último como vamos a estar rusheando un silencio mortal es indispensable Y usaremos las púas gravitatorias porque su ventaja que tienen es que se recargan muy rápido Todo listo para probarla en Ranker Fíjate que llevo bastante tiempo sin usar la Razorback De hecho desde que llego el armero no la he vuelto a usar así que pues vamos a ver que tal va en esta temporada Perfecto eliminamos al que estaba haciendo dropshot Ponemos un trophy Y una minita Me matan Tú pero bueno Perfecto no sé cómo maté a este Vale ya estamos defendiendo muy bien B Ahora que lo pienso sin duda la Razorback se parece mucho a la PDW Buenísima triple defendemos de manera espectacular me están disparando Vale vale controlamos Me pareció ver que había otro por aquí Adiós tremendo aim Perfecto mira voy a poner una minita por aquí y vamonos para la parte de arriba Vale Cuidado 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 Que me ponieron rojísimo Vale se comen la mina ahí perfecto Esto por si acaso sigues allí Ay no pudieron tomarme Oh me la llevo yo No Perfecto este fuera Vale vale recárgame esto No 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 retrocede 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 Se sacaron un hito Perfecto Venga va Muy buena Esto para ustedes Yo tengo balas Así que recárgame Se comen el troncito Vale no rushan Ojo que estamos perdiendo B Bah bueno defendemos Siempre recomiendo poner un trofeo aquí por si acaso quieren explotar El coche con un RPG o algo por el estilo Buenísima El campero de la ventana se va para su casa Dios mío que susto me pegó este tipo Pensándolo bien yo creo que la Razorback sería un arma meta si por lo menos le aumentaran un poco más la cadencia Vale Recárgame esto Los mantenemos un poco a raya No han podido tomar B Cuidado Matarán un compañero aquí Este fuera Mira tenemos un UAV Así que lo activamos Creo que deben estar reapareciendo por C Si 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 me lo esperaba Vale El cochecito no se gasta Así que vamos a seguirlo Voy a lanzar esto Apuramos el glitchy Y me maté Y no se mueve este hombre Un aliquilador menos Y protegemos al compañero Tú vete para tu casa Este también fuera Creo que este es el del sniper Vale UAV lo activamos Compañeros para ustedes Sabía que me vendrías No entiendo por qué no se deslizó mi personaje No le den ni una sola bala Ojo el compañero Buenísima por mi parte No me convence la Razorback Sigue pareciéndome mala Perfecto Mira tenemos un UAV Así que vamos a activarlo A los compañeros Está super justa esta partida Por Dios No 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 Cúbrete 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 Ahí está Falta poquito 150 Y ganamos la partida Dios mío Que gusta esta partida No me lo creo Ahí está Quedamos en primer lugar Con 2700 puntos Y la Razorback Que les digo Me recuerda mucho a la P de W Pero me sigue pareciendo un arma Del montón No es un arma meta Yo creo que esta arma sería buenísima Si al menos le aumentaran la cadencia Pero así con la cadencia que tiene La verdad es que la veo bastante floja Por todo lo demás Espero que les haya gustado muchísimo este video Les mando un abrazo Y nos estaremos viendo En la próxima Hasta luego ¡Suscríbete al canal!